Vendera, vendera, vendera Vendera, vendera, vendera Vendera, vendera, vendera Vendera, vendera, vendera Vendera, vendera Vendera, vendera Vendera, vendera Vendera, vendera ¡Suscríbete al canal! 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 El acercamiento. No se puede ser que el coche de nuestras condiciones. Y en verdad no estoy listo conmigo. Se me quiera de mi padre, se me quiera desciparar, me quiera de mi madre. Oye eres yo. En realidad, Le dupro de mi padre. Quiero decirle, no eres lo que me cueste. No eres tal vez más. ... ... ... ... ... UNAMIJARI MUNGU, UNASHIMA, HINI YATA UKIONGEA UNAGUSARA. MIMI NI POTA HAARI QUAR ROLO TERIRE BANA KREMENT. MINI KUPENDA WEWE, NINI KUPA AIRE. Eee, Jari mbota mbasa kufata vya tuviangu, izi kuari minawezo kuoreona kizo kwenye. Y aquí pindikile, yupo katika kazi yake vizuri tu, ni kienda mimi nabiyashara zangu, ni mtu ambaya haerewi jochote, haerewi kama kuna kukosa, wala nini, anachukitaka hini, ya razake, embele, embele, tunataka elangu, elangu. Hacini leo ii, nimempa mali zangu, nimemkabizi gistarabu, tumekope shana, kama ndrugu, wakufana kuzikana, daka mwishu wa menifanya mimi kama mtoto, mwishu wa siku za sahibi, no nekana mimi ni mbaya. Haneanda siku zote katika haya maisha, haonekani, anonekana mtu waneemani zia, masa mindo wame nikutamini. Kwele jaman, wapacha kufanya, inabili niondo ketu niende mpaka kwaki, litakalo kuwa nariwe, yaani mimi baka nagekisha pesa angu na ipata, hivi ngekua ni yeye mimi yangenielewa kuli kwa staili, light kama ngekua ndo yeye, wana nariwalo nariwe, mimi nimesha amua, ndo hivi mashetani yangu wakitanga shani panda, sile yoyo. Eni, sema naike miziki, mapenzi nisiku zote ya razamishwe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! No, yaバú, ¡vamos! ¡M western, ¿por qué te desiria?! ¡Ah! ¡Tú, te vas! ¡A más me atrasé! ¡Esta es mi bebe! ¡No! ¡Tú, te vas! ¡A más me atrasé! ¡No! ¡No! ¡¿Lo hasonado? ¡A más me atrasé! ¡¿Y si es lo que no más me atrasé?! ¡Bien, sí! ¿Esta es muy fácil? No, sí, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Oh, bendera, oh, bendera, oh, bendera, utashivo mpakalini. Oh, bendera, oh, bendera, oh, bendera, utashivo mpakalini. No, 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 no. No, 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 no.